Hola familia, estamos aquí de nuevo, aquí tenemos a Luqui, saluda Luqui, está un poco baguete, saluda, saluda, bueno saluda a su manera y hoy os voy a dar algún consejo como tengo aquí a la prima de Luqui, a Pelusa, de que hacer cuando son muy cachorritos como Pelusa, vale cosas importantes, nada, cuatro cosillas, sobre todo del tema del pelo y cuatro cosas más, venga, ahora vemos a Pelusa vale amigos, es muy importante que les cortéis bien esta zonita de aquí, espera, Pelusa, que solo les enseño una cosa mira, de aquí de los ojitos, veis, esta zona, espera, es que es muy pequeña, esta zonita de aquí de abajo oye, y regañarles cuando dicen no o muerden fuerte, ahora no me muerde fuerte, eso lo está jugando mira, esta zona de aquí, vale, de aquí del ojito, así, con una tijera, porque si se les clavan los ojos es peligroso porque les hace debilitar los ojos, y los tienen muy delicados los oídos se les limpian con un bastoncito, que también se les ensucia bastante, un bastón de algodón untado en aceite, para no hacer despupa, y es muy importante cortarle la zona del culete, del pelito del culete para que no se manchen cuando hagan cajita, ¿verdad? mira, a ver, se está enfadando, me dice, uuuh eso también hay que corregirlo, ¿vale? cuando se enfadan hay que quitarles el carácter y cuando, que aprendan a ser dóciles, y simplemente es con la palabra no, ¿vale? un no rotundo, igual que cuando muerden fuerte, porque ahora le duelen los dientitos y hay que enseñarles que a que muerdan un hueso de estos duros de tripa cuando les doy el arranque de morder y si te muerden la mano, que aprendan a controlar la mordida, a no morder fuerte con un no rotundo bueno, el peluso ya se quiere ir diles, adiós diles, adiós a todos y adiós ahí a la cámara, anda adiós suscribiros, ¿eh? si os ha gustado venga, y darle manita arriba dirle, dale un like ala, chao y dale un like